Creo que fueron para ir conociendo como estaba el rival, también nosotros como poder ir y atacarlos, de que manera poder encontrar los espacios, creo que como te digo nos costó un poquito el arranque, ellos ahí esperando verdad, también seguramente esperando que íbamos a hacer nosotros y como decís, nosotros también nos costó un poquito en los pasos, pero lo importante fue que que podemos seguir trabajando de buena manera, de que podemos encontrar los espacios y poder manejar mejor el partido y bueno creo que de a poco se fue abriendo todo y ya con más confianza poder trabajar el resultado, ya poder irnos con un marcador de 1-0 al medio tiempo creo que fue importante para que en el segundo poder concretar con nosotros dos goles y así poder conseguir la primera victoria en este torneo. Que todos sabíamos de que sí era importante de verdad poder conseguir la victoria, no tanto una presión, pero que todos estuvimos ahí para apoyarnos y eso se reflejó dentro del terreno de juego, que en los primeros minutos tal vez no encontrábamos el pase o estábamos un poco imprecisos, pero bueno creo que tuvimos el apoyo de todos los compañeros, nos apoyamos ahí adentro y por parte de los que estaban afuera también, el apoyo creo que es importantísimo para poder sentirse cómodo, para poder empezar a agarrar la confianza y bueno, como te digo, que mejor manera de poder corregir esos detalles que podemos cambiar para este nuevo partido y bueno, como te digo, que es importante, que es importante, que es muy fuerte, consiguiendo la victoria. Sí, creo que contento por finalmente por la anotación, por poner el granito de arena para el equipo, creo que al que le tocara anotar, bueno, iba a ser una alegría inmenza para todos y solo para nosotros, para la afición, para todos los seguidores y creo que fue importante, creo que es mi anotación número 7 en el año mayor. Bueno, bueno, me toca anotar a mí y seguramente espero que no sea la única y que a los compañeros también nos vayan tanto para apoyar al equipo en las anotaciones, ¿verdad? Bueno, bueno, como te digo, contento, contento por el resultado y ahora pensando en lo que se viene y a seguir trabajando para poder mejorar. Que físicamente el equipo terminó bien, terminó corriendo, creo que mejor que ellos, creo que sabíamos de que no iba a ser fácil también, como te digo, los primeros minutos fue un poco complicado, pero al final sabíamos manejar el partido, no nos desesperábamos y bueno, creo que satisfechos con el esfuerzo más que con el resultado, al final pues sabíamos de que teníamos que ganar el primer partido estando del local, pero bueno, creo que más es el esfuerzo que todos hicimos, el apoyo que demostramos dentro del terreno de un juego y los que ingresaron también para poder apoyarnos, creo que eso es bastante importante para poder seguir en esa línea.